Somos Mitchell y Deep. Gracias por continuar con nosotros en SportsCenter y con el América que jugará su vigésima cuarta semifinal en torneos cortos. Hasta el momento han quedado eliminados 14 veces. Es la mayor cifra desde que cambió el formato. Las Águilas solo han ganado uno de 10 juegos de ida como visitantes en semifinales. Y los detalles del martes en Coapa los tiene César Caballero. Saludos compañeros. Las Águilas de la América cerraron su preparación para este miércoles por la noche enfrentar al conjunto de Toluca en la ida de las semifinales. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, el técnico americanista Fernando Ortiz asegura que esta situación no le quita el sueño y que las Águilas saldrán a proponer el partido en la casa del conjunto del Estado de México. Escuchemos reacciones de Fernando Ortiz. Si Toluca está en semifinal, por algo es. Entonces nosotros tratamos siempre de evaluar lo que es el equipo. Prueba de fuego siempre fuimos prueba de fuego nosotros. Desde la primera fecha hasta el día de mañana que vamos a enfrentar la primera semifinal, estamos a prueba de fuego. Y siempre respetamos a los rivales. Nosotros siempre salimos a jugar de la misma manera donde juguemos. Por otra parte, el Tano habló acerca de su rival en el banquillo de enfrente de Nacho Ambriz. Afirma que es uno de los técnicos más importantes del fútbol mexicano y que de alguna manera también es un referente para él. Escuchemos reacciones. Toluca en este caso particular ha mantenido su juego. Es un equipo donde tiene la mayor posición de la liga, de resultados. Es un equipo muy interesante. Sumado a eso tiene un entrenador que admiro mucho. Nacho es un referente en el fútbol mexicano y para mí también. Así que esperemos un lindo partido donde ambos equipos pueden llegar a ser un lindo espectáculo. Y el que mejor juegue y tenga menos detalles a la hora de las equivocaciones pueda pasar. Se espera que para el duelo de este miércoles por la noche, Fernando Ortiz vuelva a utilizar la alineación que jugó en el partido de ida en la serie de cuartos de final contra Puebla. Aunque hay elementos como Roger Martínez y también Brian Rodríguez que estuvieron por algún momento practicando con el equipo titular. Por su parte, Bruno Valdés sí realizará el viaje a Toluca, aunque todavía está en duda para jugar por un problema muscular. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo. El Toluca ha avanzado 11 veces a la final y se ha quedado eliminado 10 ocasiones en semifinales, en torneos cortos. Los Diablos nunca han pasado a una serie de semifinales en la que hayan abierto como locales 6 eliminaciones en 6 oportunidades. Toluca estará enfrentando a la América. Adriana Maldonado con el reporte. Con entrenamiento en la cancha del estadio Nemesio 10, los Diablos Rojos del Toluca cerraron su preparación para recibir este miércoles por la noche a la América en el duelo de ida de las semifinales de la apertura 2022. En conferencia de prensa habló el capitán escarlata Claudio Baeza, quien reconoce que la etiqueta de favorito le pertenece al cuadro azul crema. Esa presión se la dejan al rival y es consciente que es una llave de 180 minutos, pero quieren dar el primer golpe en casa. Sí, a lo mejor puede ser que hay un favoritismo por América, por cómo pasó la llave, porque también es un club grande dentro de México, pero nosotros también somos un club grande acá en México y presión, si se la quiere dar a ellos no hay problema. Nosotros la verdad que hacemos lo que más queremos, la verdad que no tenemos presión para jugar al fútbol. Es una semifinal y se va a jugar con los dientes apretados y ninguno de los dos va a querer regalar nada. Hasta el momento la única duda para Ignacio Ambriz es Brian Alguno y es que el colombiano presenta una ligera sobrecarga muscular, será evaluado y hasta este miércoles será cuando se conozca si podrá formar parte de la convocatoria o no para este juego de semifinales. En Toluca, Estado de México, Adriana Maldonado y ESPIE. Gracias a Adriana Maldonado, el Toluca está invicto como local contra el América jugando un partido de ida en Liguilla, esto en torneos cortos, el saldo de los diablos, esa racha es de dos victorias y un empate frente al América. Somos el mejor equipo y el más grande de México. Sabemos de la gran calidad de jugadores que tiene América. A esta institución solo podemos festejar títulos y lo tenemos bien claro todos. Nosotros seguimos trabajando y siempre enfocado a lo nuestro. No voy a ir a la bombonera pecular a ver si en casa cerramos, no, no. No tenemos presión para jugar al fútbol. No podemos equivocar, sí, claro, no podemos equivocar. Les tenemos muchísimo respeto, sabemos que obviamente como pasaron la llave son favoritos. Sinceramente no soy mucho de mirar al rival o darle información al rival. Lo importante es lo que hagamos nosotros siempre en el campo de juego. Siempre lo hemos tomado con muchísima tranquilidad. Hoy el equipo está bien, está pasando un buen momento futbolístico. Somos un rival bastante fuerte. Si Toluca está en semifinal por algo es. Un partido no te define una serie. El equipo se va a entregar al máximo para poder conseguir una final. Bien, pues Ricardo Cadena, que ya sabíamos dejó de ser oficialmente técnico de Chivas. Hoy se despidió con estas palabras a través de redes sociales que ponía Gracias Chivas, gracias por la oportunidad que me brindaron de defender tus colores una vez más. Vivir esta experiencia me permitió regresar al lugar donde todo inició. Ahora nos toca cerrar un ciclo del cual me voy agradecido por todo lo vivido. Continuó Ricardo Cadena con más palabras y expresiones de agradecimiento sobre su adiós de las Chivas. Como director técnico ha llegado Fernando Hierro como director deportivo con un nuevo proyecto que encabezará en el banquillo otro director técnico.